hola mis chicas y mis chicos bellos mi familia hermosa y linda como están bienvenidos una vez más a este su canal el día de hoy pues ya vengo a compartirles este vídeo de estos tres geles que me estuvo enviando miguel antunes y pues ahí les muestro que es uno para el foy este que estoy aquí agarrando es un gel uvi y como pueden ver es un gel finalizador con blindaje extremo pues vamos a ver a ver cómo es que está verdad aquí les muestro el otro que es un gel mate que tiene como un terminado de terciopelo también vamos a ver a ver cómo es que queda así que pues aquí les muestro cómo es que viene este gel mate es nueva presentación los tres geles son de fantasíneos y los tres geles son de nueva presentación que salieron así que pues aquí se los muestro viene así y la verdad que me encantó muchísimo esta presentación de estos geles aquí les muestro este otro que la verdad he mirado muchos comentarios sobre este gel y dicen que es muy bueno que da un brillo bien bonito a las uñas así que por suerte lo vamos a estar viendo mis chicas ahí les muestro que trae pues unos pasitos que tenemos que leer y pues nada así que pues ahorita vamos a ver cómo es que queda este hermoso gel de fantasíneos y aquí les muestro el otro que es para el foy que también muchas de ustedes me lo estuvieron dejando en los comentarios en algunos de mis vídeos diciéndome que este gel para el foy era buenísimo así que pues ahorita lo vamos a estar calando a ver qué tal nos va también trae unas instrucciones que trae y los pasitos de cómo hacerlo así que pues miren está hermosa la presentación y pues en este tip les voy a mostrar cómo es que queda el pegamento para el foy pero antes quiero mostrarles esta gomita que ustedes me han preguntado que qué es lo que utilizo para poner el tip para que pegue es esta gomita chicas yo la compré en la tienda del dólar yo la encontré allí pero también pueden encontrarla en target también tengo un paquetito que compré en target en tono blanco la verdad que está súper bien hay que buscarlo muy bien en la tienda del dólar está mejor en la tienda del dólar porque en target está un poquito carito así que pues vayan a la tienda del dólar chicas y chequen porque está muy bien para nuestras prácticas pega muy bien el tip bueno miren aquí voy a poner ya este gel que es para el foy y lo voy a poner muy bien cubriendo pues los laterales y la punta verdad hay que poner esta capita bien delgadita y una vez que lo pongo muy bien pues lo voy a llevar a curar la lámpara por un minuto y una vez que sale les voy a mostrar aquí el papelito de foy que voy a estar utilizando es un foy floreado que me estuve enviando miguel antunes como pueden ver está súper divino también y aquí voy a estar cortando un pedacito después chicas voy a colocar esos ramitos de flores que queden bien centrados en el tip y ahí está después con nuestra yemita del dedo hay que tallarle muy bien si podemos hay que tallarle hasta con la uña chicas para que quede bien el diseño del foy en la uña y bueno pues ellos sigo tallando y después retiro y pues miren si me gustó me gustó mucho como como es que trabaja este gel para el foy pero pues que les puedo decir pues miren ahí está y les muestro que casi se pasó todo el diseño completo verdad y pues ahí yo estuve pegándole un poquito más para que quedara pues el diseño completito así que pues miren aquí voy a poner este que es el gel UV que da el brillo final a las uñitas y que tenían toda la razón las chicas este está muy bonito porque deje ese brillo bien padre y bueno miren lo colocó muy bien y lo llevo a curar la lámpara bueno mientras se cura yo aquí les quiero mostrar que voy a poner una capa de este gel blanco y lo voy a poner sobre toda la uña poniendo esa capita de bien delgada y después lo voy a llevar a curar la lámpara por un minuto y pues miren aquí les muestro que esta uñita ya se secó muy bien y que no tiene esa capa pegajosa está súper bien porque así ya podemos sellar nuestro trabajo y ya queda con ese brillo hermoso y bueno pues aquí ya salió esta otra uñita de base blanca voy a poner el gel para el foie poniendo la capita bien delgadita y lo llevo a curar a lámpara y pues ya una vez que sale de lámpara voy a estar utilizando este otro foie que es un número uno que también miguel antunes me lo estuve enviando y es de fantasíneos este papelito me encantó miren ahí les muestro que yo lo voy a estar poniendo de esta forma para que cubra toda la uña centro muy bien el diseño que quiero que quede centrado en el medio de la uña y después pues está yo muy bien hay que tener cuidado para que no quede engarruñado el papelito y salga completo el diseño bueno por el tallo y detalle también muy bien en los laterales y después voy a retirar y miren qué hermoso la verdad que sí me encantó mucho este gel para el foie me gustó aquí les muestro que voy a estar poniendo este gel mate que fue el otro que miguel antunes me estuve enviando que también la verdad me encantó chicas voy a ponerlo muy bien con esa capa bien delgadita también para que se cubre perfectamente bien en lámpara y una vez que lo aplico muy bien pues lo voy a llevar a curar por un minuto hay que darle ese tiempo para que se cure perfectamente bien en lámpara mis chicas y miren ya una vez que sale pues así queda se ve bien bonito el efecto queda pues así como de terciopelo me encantó yo anteriormente estaba utilizando el de cupa el gel mate pero pues ya voy a estar utilizando este porque me súper encantó bueno los dos me encantan miren aquí ya tengo lista una base en tono negro voy a poner el gel para el foie y después lo voy a llevar a curar la lámpara y una vez que sale de lámpara voy a estar utilizando este papelito foie este yo lo estuve comprando en la página de ebay y voy a estar cortando un pedacito ahí está voy a centrar muy bien el diseño que quiero que quede en la uña en el medio de la uña y pues nuevamente tallamos muy bien no sé si ustedes recuerden que yo tenía problemas con mi otro gel que tenía para el foie para pegar este papelito que yo compraba en la página de ebay si tenía problemas porque no se pasaba y pues miren con este me gustó porque queda muy bien aquí voy a poner pues el gel mate sobre este diseño que la verdad me encantó este papel foie está súper bonito el diseño bien bien floreadito y luego los tonos están bien bonitos pues miren aquí se los muestro ya cómo queda la verdad que se ve bien bonito en un acabado mate aquí les muestro este otra base que tenía ya lista voy a poner este otro papelito de miguel antunes y pues aquí ya tengo mi uñita lista con el gel foie aquí voy a poner el papelito encima voy a centrar bien el diseño y tallamos y tallamos este papel está bien bonito me encantó está bien floreadito y pues ya una vez que lo tengo muy bien retiro el papelito y miren quedó bien bonito el diseño aquí voy a poner este gel el gel uv que tiene ese brillo hermosísimo que creo que no le pide nada al glass finish que yo utilizo chicas porque la verdad me encantó y pues miren aquí les muestro los cinco diseños que estuve realizando con el papel foil la verdad que se ven súper padres muy bonitos como pueden ver ahí hay uno que no les mostré porque pues no quería que se me fueran a aburrir pero miren cómo quedaron bien bonitos se ven el acabado mate se ve bien bonito y pues el otro miren ustedes pueden ver ahí cómo es que brilla el gel uv la verdad que está súper bonito muchísimas gracias miguel antunes por estos geles que me enviaste en cajita de información les voy a estar compartiendo los links de estos geles chicas por si les gusta alguno pues pasen y vean los precios verdad y se puedan comunicar con miguel antunes ahí voy a dejar la página de él de su tiendita en línea y bueno pues nada espero les haya gustado este videíto me despido y las veo en un próximo videíto de uñas ahora sí mis chicas los quiero mucho bye hasta la próxima mis preciosuras no se vayan hoy voy a mandar saluditos diferente así que pues aquí van el primero es para analia lópez y el segundo es para jenny santos muchísimas gracias por verme les mando muchos saludos y muchas bendiciones